Esta semana en Fast News te contamos todas las novedades con las que cuenta Android Oreo 8.1 De igual modo te platicamos que Amazon quiere entregar paquetes aunque nadie los reciba También te contamos las novedades y últimas actualizaciones que mete Instagram recientemente Y te contamos que Uber permitirá hacer varias paradas dentro de un solo viaje Todo esto y más hoy en Fast News Bueno efectivamente ya estamos hablando de lo que es Android Oreo 8.1 Ya estamos viendo esta última actualización Todavía seguramente muchísimos de nosotros no contamos aún con la versión final de Android Oreo En este caso la 8.0 Sin embargo pues ya estamos viendo una actualización Concretamente la 8.1 y con algunas actualizaciones quizás no drásticas ni muy interesantes Sin embargo es importante conocerlas Por ejemplo contamos que ya podemos revisar el nivel de batería de nuestros dispositivos Bluetooth Cosa que ya tiene por ejemplo LineageOS Que es el competitivo o el equivalente a lo que era antes CyanogenMod Yo tengo en este caso esta ROM en mi dispositivo Android Y bueno básicamente yo ya disfruto de este beneficio Que es ver la batería con la que cuentan mis audífonos Bluetooth O cualquier otro dispositivo Bluetooth Y realmente es muy eficiente conocer el nivel de batería de nuestros dispositivos Y de este modo saber cuando ya necesitamos cargarlos o no De igual modo ajustes rápidos y una barra de notificaciones adaptativa De este modo pues bueno poder manejar un poquito más y personalizar más la barra de notificaciones Que si queremos, que queremos quitarle, que como Bueno básicamente ajustarla básicamente por completo a nuestros gustos personales De igual modo las notificaciones han cambiado un poco Y de este modo que simplemente tengamos las notificaciones más importante Y de forma más clara y podamos apreciarlas de mejor manera en nuestro dispositivo De igual modo puedes cambiar el color a un tono claro o a un tono oscuro Una novedad bastante interesante De igual modo un menú de ajustes rediseñado Cambiando algunos órdenes Sin embargo es bastante interesante también conocer que este cambio está ya disponible Seguramente te ha pasado que en alguna ocasión tú apagas tu teléfono Lo pones en modo avión O llega a pasar que te quedas sin datos móviles Y llegas a una zona con wifi Y te llegan muchas, muchas, muchas notificaciones Y te molesta eso Pues bueno todo eso se va a solucionar Con esta nueva actualización Y que ya no suene o que ya no vibre tanto tu teléfono Y que simplemente todo se suprima en una notificación de golpe También en un nuevo menú de encendido y apagado Para que tú puedas apagar, encender y reiniciar tu dispositivo Con un nuevo, pues un nuevo menú Un poquito más al estilo de en este caso pues el material de SIM De igual modo pues bueno una API para redes neuronales En este caso pues bueno Huawei ya incorpora un chip con redes neuronales Y bueno Android Oreo 8.1 es el primer sistema operativo En incluir una API para que los desarrollos Los desarrolladores puedan incluir esta tecnología en sus nuevas aplicaciones Y bueno también el nuevo huevo de Pascal Que también tú puedes agarrar y darle varios clics a la versión de Android Y poder ver la galleta de Oreo Con el logotipo de Android Muy muy interesante y muy padre conocer todos estos datos También pues bueno Amazon quiere entregarte tus paquetes Aunque tú no estés y no haya quien lo reciba Y bueno Amazon es imparable Está buscando siempre alternativas e innovar En cuanto a sus entregas, en cuanto a los productos, en cuanto a las ventas, en cuanto a todo Y pues este nuevo servicio ha sido denominado como Amazon Key Y de este modo pues bueno es que la persona pueda tener acceso a tu casa Y dejarlo dentro de ella Básicamente todo funciona con un servicio de cerradura inteligente De la marca Yale De este modo pues bueno tú vas a poder tener lo que es el acceso Para que estas personas en el momento de que tengan que entregarte un paquete Con un servicio, con un costo de 250 dólares Si quizás algo elevado Sin embargo tener la capacidad en nuestras casas Y que estas personas tengan la oportunidad de accesar a ellas Y dejar nuestros paquetes dentro Si es que no estamos Como seguramente le ha pasado a muchísimas personas Pues está bastante interesante saber que ya existe esta alternativa Sin embargo claramente esto se va a ir incorporando poco a poco Va a empezar en Estados Unidos Y paulatinamente se irá prolongando a otros países en el mundo Sin embargo es una opción que está muy muy interesante Y saber que existe y que va a poder existir en todos los países donde ya exista Amazon Y bueno algunas nuevas actualizaciones que Instagram nos ha presentado Y son muy muy interesantes Recientemente pues bueno ya habíamos mencionado Que ya nos permitía lo que son las transmisiones en vivos con un compañero Y bueno ahora podemos hacer un super zoom En este caso que es bueno como se le ha denominado Y los usuarios pueden realizar un acercamiento a un objeto de manera pues divertida Habrá música dramática Y bueno algunos efectos adicionales que también va incorporando De igual modo van incorporando lo que son algunos diseños Para que tú también puedas personalizar un poco En este caso para la época acorde a la que estamos En este caso Halloween Y pues bueno son algunos filtros Para que tú los puedas utilizar con la cámara de selfie Muy similar a lo que se maneja en Snapchat Y algunas de las novedades anteriores No te han parecido muy muy interesantes Pues también añadirá nuevos stickers Para que tú puedas decorar tus imágenes Todo de igual modo acorde a la temporada del año A la que estamos hoy día Y bueno efectivamente Uber ya permitirá hacer varias paradas Dentro de un solo viaje Y de este modo que ya no tengas que marcar un Bueno terminar un viaje y volver a iniciar otro No 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 nada de eso Ya puedes agarrar a hacer un viaje Que tu Uber mismo te siga esperando Y sabes que oye voy a ir a otro lado Vamos tengo que recoger esto por acá Vos rápido vámonos Y no hay que andar esperando Ni tampoco que Uber nos cobre más Porque el chofer no cancela el viaje O por bueno muchas muchas situaciones Todo esto con que no demoren más de 3 minutos En un mismo punto Para que en este caso no se genere un cargo adicional Por el tiempo en el que el chofer pues bueno Está parado ¿no? Esperando a que tú regreses Entonces es una alternativa muy muy interesante Para que tú puedas hacer dos paradas adicionales Y para recoger algún tipo de cosa Simplemente ir a dejar un documento O recoger un documento Lo que sea es muy muy interesante Tener esta nueva opción Y bueno ya es oficial que Whatsapp ya permite eliminar Los mensajes enviados Quizás tú aún no tengas estas opciones Y seguramente tratarás de ir a correr A buscar esta opción Sin embargo es muy probable que tú no lo tengas En estos momentos Lo que te recomiendo es que desinstales la aplicación Lógicamente antes de haber hecho una copia de seguridad De tus chats Y después volverla a instalar Y de este modo ya contarás con lo que es La versión o la actualización En la que ya podrás eliminar los mensajes Ahora bueno tu problema va a ser Buscar una excusa Para justificar el por qué has eliminado un mensaje Y bueno Netflix aumenta sus precios Ya habíamos visto que en algunos países En este caso Estados Unidos Y bueno en muchos países Se había aumentado el precio de la suscripción Y ahora bueno México también es otro de esos países Que está incluidos Concretamente se ha aumentado en el precio del más económico 10 pesos En el mediano o el paquete de dos pantallas Se han aumentado 20 pesos dejándolo en 150 Y el costo para cuatro dispositivos Ha aumentado un poquito más A un costo de 200 pesos mexicanos Que son básicamente 40 pesos Al aumento del costo que se tenía anteriormente Sin embargo nos permite la resolución 4K Cuatro pantallas Bueno es el que viene un poquito mejor Y se justifica bastante con el contenido original Que nos ha presentado Netflix Que es de muy muy buena calidad Nos presenta constantemente nuevas series Nuevas películas Entonces es un punto Que quizás debamos considerar Si planeas cancelar Netflix Por los aumentos de precios Y bueno Amazon planea meter una segunda sede Y México, Estados Unidos y Canadá Son algunos de los que ya están enviando sus propuestas Ya que efectivamente Actualmente hay una ubicada en Seattle, Estados Unidos Y ahora quiere meter una llamada Amazon HQ2 De este modo pues bueno Generar más de 500 mil De 50 mil Generar más de 50 mil empleos locales Por contratación directa De igual modo Este Más empleos Muchísimos dólares en construcción Y bueno Un aumento de economía realmente importante Y si esto llegara a México Llegar a Canadá Llegar a Estados Unidos Realmente aumentaría un poco más la economía Ya que Amazon Es la tienda más grande Que existe actualmente en línea Y bueno Esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó Por favor no olvides Regalarme tu like No olvides suscribirte al canal Si no lo estás Nos vemos en el próximo video De Fast News Con más noticias Contadas en el menor tiempo posible Nos vemos Hasta la próxima No olvides activar Las notificaciones Para estar al tanto Del contenido Que se sube A Tecnotutos TV Chau